Muy buenos días, muchas gracias a la Cátedra Alfonso Reyes por esta invitación, muchas gracias por tu presentación, Ana Laura, me siento muy honrado de estar aquí en Monterrey y bajo el alero de esta Cátedra Alfonso Reyes, al que considero indirectamente mi maestro, digo indirectamente porque lo que sé de Alfonso Reyes lo empecé a saber y a conocer a través de Borges, que será uno de los autores que vamos a comentar acá. Hola, esta mañana quisiera comenzar este seminario recordando una de las metáforas centrales de la discusión cultural en Latinoamérica, muy antigua ya, pero creo que siempre presente. Vamos a ver si puedo ordenar lo que van a ser estas exposiciones alrededor de esta y otras imágenes. Esta metáfora cultural es la de la obra de Shakespeare, La Tempestad, y sus personajes principales, Calibán, Ariel, Próspero, Miranda. Como recordarán ustedes, en la obra de Shakespeare, Próspero llega a una isla misteriosa, encantada, y en esa isla, junto con su hija, llega con Miranda, él ha sido exiliado de un ducado italiano. Y en esta isla misteriosa que algunos identifican con América en su totalidad, Shakespeare podría haber tenido presente América recién descubierta, descubre, Próspero, un espíritu que ha sido cerrado en un árbol, que es el espíritu de Ariel, y un salvaje primitivo, un ser medio monstruoso, medio humano, medio monstruo, que es Calibán. Calibán se transforma en algo así como su sirviente, esclavo, discípulo, todo esto en una serie de mutaciones, la más importante de las cuales es que Próspero le enseña a hablar a Calibán. Calibán no sabía hablar. Era, en ese sentido, una especie de antecedente literario del buen salvaje de Rousseau. Como recordarán ustedes, la idea rousoniana del buen salvaje es bastante ambigua, este hombre en perfecta armonía con la naturaleza, previo al contrato social. No conoce el lenguaje. El buen salvaje de Rousseau también es mudo, porque como no vive en sociedad, no lo necesita. Bueno, Calibán descubre el lenguaje, Próspero le enseña el lenguaje, pero al mismo tiempo descubre el resentimiento, un resentimiento feroz, contra Próspero, contra su maestro, contra su amo. Una de las respuestas posibles del Calibán latinoamericano, ante el resentimiento de su mestizaje cultural, digo yo ahora, ha sido la de afirmar que la lengua de Próspero, o sea, la cultura de su colonizador, es suya. Y que con ella no sólo puede maldecirlo, como hace el Calibán de Shakespeare, sino que incluso puede apropiarse de lo suyo. En este pasaje de la tempestad, que es el que más me interesa destacar ahora, Calibán maldice a Próspero con las siguientes palabras, Me enseñaste el lenguaje y mi provecho es que ahora sé maldecir. La plaga roja te lleve por enseñarme tu lenguaje. Tu lenguaje, le dice Calibán a Próspero. Con ella, con el lenguaje, no sólo puede maldecirlo, este Calibán latinoamericano, sino que incluso puede apropiarse de lo suyo. Puede no sólo copiarlo, sino tergiversarlo con irreverencia. Puede convertir su esclavitud en libertad, violar a Miranda y hacer suya esa belleza. Vamos a explicar un poco lo que estoy ahora diciendo. Esta tradición de asimilación de Calibán es de antigua data. Más tarde representará la opción cosmopolita por oposición a la nacionalista. Paradójicamente, quizá, esta asimilación simbólica la inician los propios europeos que sitúan en tierras americanas sus utopías, iniciando con ello la fantasía de un trasplante cultural total. Como si lo mejor de Europa, su sueño utópico, pudiera trasladarse y realizarse, no en Europa, sino en América. La más literaria entre esas utopías, creo yo, será la araucana, que como toda epopeya fundacional, es sobre todo la fundación de un mito. En el caso del poema de Ercilla, la mitificación cosmopolita es tan aguda que sus paisajes araucanos, americanos, evocan irresistiblemente los de la Italia renacentista de sus modelos, la Jerusalén libertada, del Tazo, por ejemplo, los fondos de un cuadro de Veronese, en lugar de las orillas agrestes del biovío chileno. A quienes han revisado la araucana, que es toda la esperanza que tengo, si alguien me dice que la ha leído, celebraré de pie aquí, pero a quienes la hayan revisado un poco les habrá llamado la atención esos paisajes idílicos que son como mirar, como mejor se ilustran, es con pintura italiana del periodo. De otro modo, continuará esta tradición Andrés Bello, Virgilio, el polígrafo venezolano y después chileno, que confiaba en la posible traslación de Virgilio a tierras americanas. Su silba u oda a la agricultura de las zonas tórridas, es un poema bucólico latino de tema americano, en el que abundan el léxico vernáculo, las palabras indígenas de nuestra flora y fauna, no menos que las deidades romanas. Es una mezcla, un sincretismo extraordinario. No sé si la crítica académica habrá observado lo suficiente que el modernismo poético de Rubén Darío, iniciado con su libro Chileno, entre comillas, Azul, publicado en Valparaíso en 1888, es también continuador natural de esa tradición, de esta estirpe, como la llamaremos en estas sesiones. Cuando Darío canta a Caupolicán, prácticamente la única diferencia con Alonso de Ercilla es que ahora lo hace un nicaragüense en lugar de un noble castellano. Si Ercilla era próspero, idealizando al hombre natural americano al cual combatía y sojuzgaba, pero idealizándolo al mismo tiempo, Darío es Calibán usando la lengua de próspero y toda su cultura para una idealización simétrica, pero que por su pura posibilidad ya entraña una liberación. El planteamiento clásico de esta postura en Latinoamérica, para mi gusto, el que mejor me le cuadra además a las ideas que voy a exponer enseguida, lo esbozó Borges en un famoso ensayo de gran influencia entre los autores del boom narrativo latinoamericano. Ese ensayo es El escritor argentino y la tradición de 1951. Esto es. Y de ese ensayo cito... Ahí sí. De ese ensayo cito esta frase. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental. Los sudamericanos en general, y donde dice sudamericanos bien podría haber dicho latinoamericanos, este ensayo de Borges fue una conferencia que dictó en el Colegio de Estudios Superiores de Buenos Aires. Ya estaba bastante ciego, improvisaba. Los apuntes de esa conferencia es lo que luego se recogió como un ensayo. Eso da una dimensión de la capacidad, no sólo de improvisar, sino de la enorme cultura que podía movilizar Borges, espontáneamente. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental. Los sudamericanos en general podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. He subrayado la palabra irreverencia en esta cita de Borges porque me parece clave para entender el sentido en el cual Borges propone esta asimilación de la cultura europea u occidental en general. Dice Borges, revisémoslo, tenemos derecho a la cultura occidental, tenemos tanto derecho como cualquier otro, e incluso es posible que tengamos mayor, no mayor derecho, pero una ventaja sobre otros que puedan querer apropiársela. Y es nuestra irreverencia, ya que no pertenecemos plenamente a esa cultura, podemos adoptarla con irreverencia. Y en donde dice irreverencia podríamos usar otras palabras, por ejemplo, ironía. Borges hizo algo más que teorizar sobre el cosmopolitismo y sus dificultades. Llevó a la práctica su doctrina asumiendo e ironizando la inevitable ambigüedad psicológica y cultural que esa irreverencia de Calibán entraña. Y esa práctica literaria de Borges es más rica en matices que su teoría. Entre los muchos relatos suyos que podrían demostrar fácilmente este acerto, ninguno quizá más brillante e irónicamente revelador que su cuento Pierre Menard, autor del Quijote. Y por eso he llamado yo a esta primera sesión de este seminario la estirpe de Pierre Menard, porque es de ella, de esa estirpe, de que vamos a hablar. Como se sabe, o debiera saberse, Pierre Menard es un ficticio autor vanguardista francés que, en su lengua, pretende no traducir ni hacer una nueva versión, sino literalmente escribir de nuevo el Quijote. La ironía borgiana se rehúsa a las simplificaciones. Borges no hace de su Menard el típico afrancesado latinoamericano corriente hasta los años 60, la generación del boom, fue la última, probablemente cuya segunda lengua cuando la había fue el francés. No. Borges hace a Menard directamente un francés. Y aún más, un vanguardista francés. Pierre Menard es un vanguardista y como tal, esencialmente un cosmopolita extremo, aquel que importa las formas de su época aún antes de que éstas hayan sido decantadas por la tradición. Revisemos el relato. Pierre Menard acaba de morir y uno de sus amigos y admiradores escribe una crónica ficticia, alarmado porque ya el error trata de empañar su memoria. Desde el comienzo vemos la ironía. Para evitarlo, el narrador elabora en primer lugar una lista de las obras de Pierre Menard. La lista es un catálogo de derivaciones, de préstamos o robos intelectuales, de comentarios sobre comentarios, una cultura derivada en lugar de originaria. Pero no lo es toda cultura. Una monografía sobre la característica universalis de Leibniz convive con una traducción de la aguja de navegar cultos de Quevedo y una transposición en versos alejandrinos del cimetière marin de Paul Valéry. Todo ello, junto, no me resisto a citarlo, con la letra E del imaginario catálogo de obras de Pierre Menard, un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. Difícil encontrar una sátira mejor del diletantismo asociado a la práctica de un vanguardismo cosmopolita. Pero vamos a la obra fundamental de Pierre Menard, su proyectado y nunca ejecutado, confesémoslo de inmediato, Quijote, que no sería una nueva traducción o versión del original. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, con las de Miguel de Cervantes. ¿Cómo se propone Pierre Menard llevar a cabo su imposible empresa? Por de pronto, descarta la posibilidad de transformarse él mismo en Cervantes. La empresa era de antemano imposible y de todos los medios imposibles para llevarla a término, ese era el menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. O sea, Menard rechaza una asimilación completa con su modelo, una expropiación cultural que lo convierta a él en próspero, como si dijéramos recrear su lengua, sin dejar de ser Calibán. Propongo que Pierre Menard es una sátira del escritor latinoamericano, quizá de todo intelectual marginal, entre comillas, pretendiendo apropiarse de una cultura central por el método de encarnarla. Una autosátira, también, un exorcismo, casi diríamos, de una posibilidad extrema del propio Borges. La hipótesis central de Menard es básicamente la misma que Borges formulará luego en su ensayo El escritor argentino y la tradición que ya citamos. Solo que la hipótesis en Menard es más rica y ambigua, es llevada a su riesgo máximo, el absurdo. Borges proponía que el escritor latinoamericano podía usar libremente todos los temas europeos. Y en la palabra temas habría que comprender también formas, imágenes, lenguas. Menard confía en que puede escribir de nuevo todos esos temas. Confía en que, aunque la obra que escribirá será idéntica al Quijote, inevitablemente será suya y, por lo tanto, diferente. Diferente por el mero hecho de venir de él y de ser leída en el contexto de su obra. De ahí sospechamos la utilidad de la lista que su fingido biógrafo nos propina en las primeras páginas del cuento. El cuento es, a un tiempo, una alegre tomada de pelo y una advertencia sobre los límites de la propia doctrina borgiana del cosmopolitismo cultural y literario. Una broma y una genial crítica de la estirpe literaria latinoamericana que he llamado la de Pierre Menard. El escritor latinoamericano que aspira a la universalidad e intenta lograrlo solo mediante la identificación cultural con un modelo foráneo, corre el riesgo de ser Menard, de intentar escribir de nuevo el Quijote, a menudo sin saberlo. Pierre Menard, autor del Quijote, no es solo eso. También es una genial sátira de otra tentación frecuente en su estirpe, el vanguardismo. en particular los vanguardismos latinoamericanos. Una parodia del típico esnovismo de marginales, el tic esencialmente arribista de estar a la par, al día en la última moda literaria o intelectual importada de París o ahora de Barcelona, Londres o Nueva York. Es decir, al día en la moda, que es decir, el modo, que es decir, las puras formas de una cultura. A menudo esos vanguardismos socapa de originalidad cultural han sido ocasión de las asimilaciones más ingenuas, sin esa ambigüedad esencial, sin esa autocrítica borgiana. La importación de formas europeas a las cuales se presume nacionalizadas por el solo hecho de darles un color local ha sido la tentación muchas veces acrítica de la cultura latinoamericana. Y no sé por qué dije aquí solamente formas europeas, porque también podría haber dicho formas norteamericanas y en el mundo global de hoy de otros sitios. Es cierto que el boom narrativo de los años 60 en su cosmopolitismo, en su pretensión de universalidad, fue hasta cierto punto la mejor versión de ese vanguardismo. Sus apropiaciones fueron a menudo felices, pues adoptaron la forma exógena con irreverencia borgiana, es decir, permitiendo que el tema las mestizara. Aunque no siempre, hay quienes, por ejemplo, ya no pueden leer hoy incluso obras mayores como la rayuela de Julio Cortázar sin experimentar en algunos pasajes la turbadora sospecha de que lo hubiera escrito Pierre Menard. Sin embargo, la estirpe de Menard representa también una tradición mucho más acotada y precisa que la del boom, la versión literaria latinoamericana de un dandismo vanguardista, la opción del arte por el arte, imposible mejor representada que por Menard y su creador Borges mismo, la literatura por la literatura, desde la literatura y dentro de la literatura, y lo que hoy día se llama la metaliteratura. Una tradición o estirpe cuyo vanguardismo ha consistido precisamente en una narrativa que no sólo se alimenta de sus influencias como todas, sino que es sus influencias. una tradición de intertextualidad cuya cumbre excelsa es Borges mismo y que se continúa como estirpe con variable fuerza hasta hoy mismo. La ironía de Borges en su Menard queda de manifiesto en que el extremo ejercicio de intertextualidad que éste intenta, que Menard intenta, escribir de nuevo la misma obra, tiene como objeto el que quizás sea el libro intertextual clásico de la novelística occidental. Don Quijote en el cual ya están presentadas y quizás agotadas las posibilidades intertextuales de una novela, por de pronto la atribución del texto a un autor ficticio, de Amete Benegueli, la interlocución del Quijote verdadero con su versión apócrifa en la segunda parte, etc. O sea, Borges parodia no sólo los extremos ridículos del vanguardismo, sino la novedad misma que es su fetiche y su ignorancia. Confirmando así quizás el acerto de Eugenio d'Ors, lo que no es tradición es plagio. En las generaciones siguientes a la de Borges, los escritores del estirpe de Pierre Menard, estirpe que, como ya dije, tal vez él a la vez propone, recomienda, discute y acaba por rechazar, para frasear esa obra de Menard, no siempre esas generaciones han sido conscientes de la fundamental ambigüedad, riqueza y riesgo de esta opción que hacen. entonces ahí en esta diapositiva que debí haber puesto antes subrayo esa idea, ¿no? el escritor latinoamericano que aspira a la universalidad e intenta lograrlo solo mediante la identificación cultural con un modelo foráneo corre el riesgo de ser menado, de intentar escribir de nuevo el Quijote a menudo sin saberlo. Y vamos a explorar la obra o algunas ideas sobre una obra de un escritor paradigmático en la continuación de esta estirpe de Pierre Menard que es Ricardo Piglia y su obra fundamental hasta ahora no superada por el mismo diría yo que es respiración artificial. Un notable sucesor de Borges en la estirpe de Menard es el escritor argentino de la generación que yo llamaría del anti-boom y si quieren podemos discutir después eso, ese concepto, es Ricardo Piglia nacido en 1940. Su obra fundamental es respiración artificial que desde su publicación en 1980 en 1988 creo que es en realidad se transformó rápidamente en una obra de culto entre lectores latinoamericanos avisados pero sobre todo entre escritores. Su procedencia borgiana es innegable aunque como toda tradición válida esta la perpetúa a través de las rupturas que hace con ella. El socorrido concepto es de Elliot. Yo estaba en Buenos Aires cuando apareció esta obra así desde el 88 estaba en Buenos Aires de paso solía ir mucho en esa época y recuerdo el entusiasmo de mis amigos escritores porteños con esta novela recién aparecida de Piglia. Se consideraba una especie de parteaguas algo había muerto y algo estaba naciendo con ese libro al punto en que me obligaron a leerlo allí mismo nada de llevarme el libro y leerlo después así que estuve encerrado en un departamento donde me alojaba leyendo lo confieso con mucho entusiasmo respiración artificial. Es una novela de lectura compleja entramada en varios planos deliberadamente entre comillas difíciles de resumir se asemeja más bien a un puzzle al que faltaran varias piezas pero donde los agujeros resultantes fueran intencionales y contuvieran otro puzzle y así ad infinitum pero intentaré resumirlo para ustedes a el profesor Marcelo Maggi le escribe a Renzi su sobrino tras leer una novela de este en la que se relata su historia personal la del tío la del profesor Maggi aparentemente este tío robó y abandonó a su mujer y luego fue preso por ello todo está equivocado le dice Maggi venga a verme a Concordia entre ríos la remota ciudad del interior argentino y le explicaré inician una correspondencia Maggi y Renzi el autor del libro y narrador hablan escriben muy parecido en el mismo tono B para intentar comprender mejor la historia de su tío Renzi va a ver a Luciano Osorio padre de la ex mujer de Maggi esperancita así se llamaba este senador delirante le habla sobre un antepasado Enrique Osorio que se suicidó en Nueva York él y Maggi estaban obsesionados con desentrañar un sentido para la historia argentina para toda la historia argentina a partir del fracaso de ese héroe Maggi sigue muchos años después escribiendo sobre eso C se intercalan una serie de cartas tanto del viejo Osorio como de otros personajes sueltos cartas que este Osorio recibiría desde el futuro un historiador que mira hacia el futuro también hay un tal Arocena que las estaría censurando D Renzi viaja a Concordia solo por una noche pero el profesor no está su tío ha desaparecido quizás volverá esa noche en su lugar habla toda esa velada con un exiliado polaco Tardewski y otros amigos de Maggi Tardewski le cuenta de su pasión por el fracaso y su hallazgo de una posible conexión entre Hitler y Kafka que pudieron reconocerse en un café de Praga al final Tardewski le entrega los papeles de Maggi a Renzi Respiración artificial es una larga conversación literaria conversación sobre distintos géneros la ficción la historia la filosofía la política sus discursos y hago a propósito esta generalización todos ellos como géneros literarios filosofía política historia desde la partida ese entramado se plantea sobre todo como un juego intertextual con un libro el de Maggi el de Osorio ese libro sobre el remoto antepasado suicidado en Nueva York inexistente algo así como el quejote inexistente de Menard esta es la marca borgiana de esta estirpe y por allí se plantea como una duda sobre el estatus de realidad de la literatura en general y de la realidad o la historia misma entre saco los siguientes párrafos del comienzo de la novela hay una historia esa es la frase inicial de esta novela hay una historia y debe entenderse cuando avanzamos en la lectura de ella que no solo se está preguntando el autor o narrador por la posibilidad de un argumento del argumento que va a contar sino sobre si la historia misma es posible la historia con H mayúscula si hay una historia empieza hace tres años en abril de 1976 cuando se publica mi primer libro él me manda una carta con la carta viene una foto donde me tienen brazos desnudo estoy sonriendo tengo tres meses y parezco una rana a él en cambio se lo ve favorecido en esa fotografía traje cruzado sombrero de ala fina la sonrisa campechana un hombre de 30 años que mira el mundo de frente luego el narrador resume la complicada historia de la supuesta estafa cometida por su tío que robó el dinero de su mujer y fue a parar a la cárcel y el misterio familiar que tapó esos hechos y que a él lo fascinaba de niño y que lo empujó de mayor a escribir ese primer libro debemos entender que este el que vamos el que estamos leyendo es el segundo y explica no podía menos que atraerme el aire folgneriano de esa historia el joven de brillante porvenir recién recibido de abogado que planta todo y desaparece el odio de la mujer que finge un desfalco y lo manda a la cárcel sin que él se defienda o se tome el trabajo de aclarar el engaño en fin yo había escrito una novela con esa historia usando el tono de las palmeras salvajes mejor usando los tonos que adquiere folgner traducido por Borges con lo cual sin querer el relato sonaba a una versión más o menos paródica de Onetti para evitar el costumbrismo y el estilo oral para evitar el costumbrismo y el estilo oral que hacían estragos en las letras nacionales yo como quien dice me había ido a la mierda todavía se encuentran algunos ejemplares de la novela en las mesas de saldos de las librerías de corrientes y hoy lo único que me gusta de ese libro es el título la prolijidad de lo real y el efecto que produjo en el hombre al que sin querer le estaba dedicado su tío Maggi extraño efecto hay que decirlo la novela apareció en abril un tiempo después me llegaba la primera carta podría afirmarse que toda la novela y los datos de su filiación están ya contenidos en estas primeras páginas está la inequívoca mención de Borges y nótese que es un Borges mediado derivado recibido como el pálido reflejo de su voz en esa traducción que él realmente hizo de Faulkner tal como la voz de Menard podría advertirse en su Quijote a pesar de ser idéntico al primero más adelante se cita expresamente a Pierre Menard Piglia Rianzi mediante o mediante su personaje sostiene la verdad de Borges hay que buscarla en otros lados en sus textos de ficción y Pierre Menard autor del Quijote no es entre otras cosas otra cosa que una parodia sangrienta que Borges hace de Paul Grussac un escritor francés avecindado en Buenos Aires en el que se expresaban todos los valores de una cultura dominada por la superstición europeísta aquí en esta cita están mezcladas unas afirmaciones mías lo que va entre comillas pertenece al libro por supuesto repitámoslo la verdad de Borges hay que buscarla en otros lados en sus textos de ficción y Pierre Menard autor del Quijote no es entre otras cosas otra cosa que una parodia sangrienta que Borges hace de Paul Grussac un escritor francés avecindado en Buenos Aires digo yo en el que comillas se expresaban todos los valores de una cultura dominada por la superstición europeísta como ven aquí está de manera imposiblemente imposible más explícita el tema que venimos persiguiendo en esta charla el cosmopolitismo cultural las posibilidades de la apropiación de las culturas centrales el riesgo de ridículo el riesgo de ser satirizado ferozmente una parodia sangrienta que es la que hace según Rienzi según Piglia Borges a propósito de Paul Grussac un famoso escritor en realidad muy importante en la cultura argentina de origen francés llegó a ser director de la biblioteca nacional en Buenos Aires pero al cual todas las generaciones posteriores lo consideraron altamente pedante y ridículo desde la primera frase de la novela hay una historia se adelanta un asunto central una meditación acerca de la historia argentina que va a remontarse mediante esta ficción hasta la dictadura de Rosas en mitad del siglo XIX la época del Facundo de Sarmiento también es una reflexión sobre la posibilidad misma de conocer la historia entre otras cosas por el principio de incerteza que está explícitamente tratado en la novela el observador modifica lo observado y aún más la novela es una discusión acerca de si hay realmente una historia en ella que pueda ser contada discusión que se encarna en las conversaciones literarias literatura sobre literatura del escritor narrador con Vladimir Tardevsky y sus teorías acerca del arte de la novela por su carácter ensayístico esta novela se inscribe en la estirpe de Menard inequívocamente como si este libro fuera una más de las obras de aquel catálogo imaginario del autor de Nim literatura sobre la literatura reenviando al escritor que pretendía contar una historia constantemente al comienzo de todo esfuerzo narrativo honesto hay una historia que contar pero acá la única respuesta que el escritor narrador haya está en los libros que inventa para que lo precedan su propia novela de la cual se nos da solo una descripción sumaria al comienzo del libro este fue por lo demás el procedimiento borgiano por excelencia escribir un cuento para describir un libro que podría escribirse si no fuera porque el autor lo considera imposible o inútil o ya escrito y quizás solo para establecer juguetonamente una teoría de la novela o de la escritura teorizar sobre la posibilidad o la inutilidad de escribir suficiente con Piglia excepto quizás por una crítica diferencia con el menar de Borges respiración artificial es una novela compleja y audaz muy inteligente a ratos y siempre brillantemente escrita pero quizás adolece de un fallo intrínseco a su propia pasión intelectual en ella se intenta seriamente escribir de nuevo el Quijote y voy a explicarme el libro tiene cierto humor ocasional pero en general le falta esa auto ironía borgiana esa conciencia de lo inútil y absurdo de la empresa que mueve a risa el primer indicio de ello ¿cuál es? el hecho mismo de escribir una novela de tema borgiano lo que Borges siempre rechazó por exagerado enfático y quizás absurdo y vamos a ir a un tercer autor dentro de esta estirpe de Menard que será ya el último que trataremos en esta en esta sesión me refiero a Roberto Bolaño y su obra a mi modo de ver fundamental aunque algunos la consideren menor pero lo es solo en extensión Estrella Distante novela publicada en 1996 con Bolaño pasamos a la generación de un posible post-boom es el caso en el caso de él y su novela Estrella Distante la seriedad de este nuevo Menard quizás por ser chileno es aún mayor Estrella Distante publicada en 1996 es una breve novela claramente asociada a la estirpe de Menard sin ir más lejos la novela viene precedida por una aclaración del autor en la cual éste explica su libro como una suerte de variante del truco del manuscrito perdido y encontrado para los que la hayan leído recordarán de que tiene un largo epígrafe al comienzo una especie de marco metaficcional en donde Bolaño explica cómo escribió la novela supuestamente explica que la historia se la contó un amigo y que lo que él ha hecho es sólo transcribirla como un Menard pero va más lejos así como Piglia mencionaba al pasar a Borges en su inicio de respiración artificial Bolaño asegura en ese epígrafe introductorio de Estrella Distante no sé si puse esto aquí no mi función como autor se redujo a preparar bebidas consultar algunos libros y discutir con el fantasma cada día más vivo de Pierre Menard la validez de muchos párrafos repetidos como se ve el autor escoge sus precursores para echar mano de la consabida idea de Borges escoge sus precursores se pone en la estirpe borgiana y con una astucia un tanto ingenua pretende anticipar la crítica reconociendo su filiación con el propio ridículo Menard por supuesto uno podría rastrear muchos otros precursores en este linaje el propio Piglia cuya voz cuyo estilo precede y anticipa nítidamente al de Bolaño y otros varios Vaqués Sarduy Pitol yo diría que anticipan a Bolaño al continuar con sus propias obras la biblioteca que el boom ya había heredado y desarrollado la biblioteca de las vanguardias esta es otra idea de la cual podemos conversar luego el narrador de Estrella Distante es un escritor muy cercano al propio Bolaño quien cuenta de manera conjetural la historia en penumbra siempre escurridiza e incierta hay una historia se preguntaría Piglia de Carlos Vider un helado y enigmático dandy literario al cual el narrador conoce en un taller literario de la Universidad de Concepción en el sur de Chile en los días previos al golpe militar de Pinochet en 1973 del cual mañana se cumplen 40 años ya desde su inicio la novela describe un contexto histórico que es poético y político a la vez cito la mayoría de los que íbamos al taller literario hablábamos mucho no solo de poesía sino de política de viajes que por entonces ninguno imaginaba que iban a ser lo que después fueron se refiere a la salida al exilio de muchos en esa generación de pintura de arquitectura de fotografía de revolución y lucha armada la lucha armada que nos iba a traer una nueva vida y una nueva época pero que para la mayoría de nosotros era como un sueño o más apropiadamente como la llave que nos abriría la puerta de los sueños los únicos por los cuales merecía la pena vivir y aunque vagamente sabíamos que los sueños a menudo se convierten en pesadillas eso no nos importaba he subrayado en esta cita esa parte de la frase vagamente sabíamos que los sueños a menudo se convierten en pesadillas porque de algún modo es una cifra del resto de la novela de la poesía transformada en política de la poesía transformada en acción letal asesina en ese contexto Bider se presenta desde el inicio de manera enigmática al extremo que al comienzo tiene otro nombre Alberto Ruiz Tagle Bider es un poeta autodidacta y signo característico de las obsesiones vanguardistas de Bolaño vanguardistas otra vez es quien promueve una misteriosa nueva poesía o nueva poesía chilena la llama en esos talleres literarios asimismo y a diferencia de todos los restantes miembros del taller Bider tiene poder poder de varios tipos dinero experiencia poder de seducción y sobre todo misterio poco después viene el golpe militar y el autor nos revela que esa nueva poesía que promovía Bider puede ser quizás la propia nueva y sangrianta realidad chilena después de una velada conversando de poesía con dos poetisas del taller Carlos Bider asesina a toda la familia de ellas previamente el autor nos dice está a punto de nacer la nueva poesía chilena para confirmarlo Bider reaparece convertido en piloto de la fuerza aérea un piloto poeta que inevitablemente recuerda a futuristas italianos como Marinetti el cual realiza acrobacias aéreas y escribe en el cielo de varias ciudades e incluso sobre la Antártica poemas que pronto dejan de ser enigmáticos y literarios para acercarse a una literalidad francamente nefasta patética y también un poco naiv cito Bider salió lejos del aeródromo en un barrio periférico de Santiago allí escribió el primer verso con su avión mediante letras de humo en el cielo escribe la muerte es Chile el vanguardismo literario de Bider no se detiene en esas acciones poéticas sino que lleva su proyecto de una poesía material los poemas de una nueva edad del hierro para la raza chilena los llama Bider hasta su previsible extremo en ese contexto político histórico el asesinato en serie el autor sugiere que Bider es responsable de varias desapariciones de poetizas como esas compañeras de su taller a las que asesinó y a todas de la familia y su siguiente acción de arte constituye una de las escenas mejor logradas del libro en un sencillo departamento de la avenida Providencia de Santiago y con un público de militares y algún intelectual afín a la dictadura Bider exhibe una serie de fotos de cuerpos mutilados y probablemente torturados presentándolos como otro poema de su autoría luego de ese acto extremo Bider desaparece cito a partir de esa noche las noticias sobre Carlos Bider son confusas contradictorias su figura aparece y desaparece en la antología móvil de la literatura chilena envuelto en brumas se especula con su expulsión de la fuerza aérea en un juicio nocturno y secreto las mentes más disparatadas de su generación lo ven vagando por Santiago Valparaíso y Concepción ejerciendo oficios disímiles y participando en empresas artísticas extrañas cambia de nombre en una revista de teatro aparece una pequeña pieza en un acto firmada por un tal Octavio Pacheco el juego de palabras con Octavio Paz no es casual del que nadie sabe nada la pieza es singular en grado extremo transcurre en un mundo de hermanos siameses en donde el sadismo y el masoquismo son juegos de niños cada uno se dedica a martirizar a su siamés durante un tiempo o un ciclo como advierte el autor pasado el cual el martirizado se convierte en martirizador y viceversa pero para que esto suceda hay que tocar fondo esta es la obra anónima o con seudónimo que el autor atribuye posiblemente a Bider en una nueva encarnación luego Bider desaparece completamente de Chile aunque como su apellido alemán lo denota siempre volverá a aparecer indirecto cada vez más remoto la historia se reanuda cuando el narrador recibe en Barcelona la visita de un detective privado chileno quien busca por encargo de un misterioso cliente a Bider el detective necesita al autor narrador para seguirle la pista a Bider seguirla literariamente para ese efecto le trae un montón de revistas literarias marginales frecuentemente de ideología fascista y le encarga que descubra bajo cuál de los cientos de seudónimos puede esconderse el poeta Bider el narrador acepta y cada vez más obsesionado se enfrasca en la tarea hasta que descubre el tenue rastro del poeta del poeta asesino en realidad lo intuye como a través del estilo de ciertos poemas y artículos oye la voz del poeta maldito en ellos como la voz de Menard oyéndose a través del idéntico Quijote que escribió de nuevo el detective recibe esta pista la sigue hasta el pueblo de Blanes al norte de Barcelona donde vivió el Bolaño Real da con el posible Bider y quizás todo el libro está lleno de estos quizás lo mata pero antes de que eso ocurra asistimos al encuentro final del autor narrador con Bider en el pueblo de Blanes entonces llegó Carlos Bider y se sentó junto al ventanal a tres mesas de distancia por un instante en el que me sentí desfallecer me vi a mí mismo casi pegado a él mirando por encima de su hombro horrendo hermano siamés el narrador experimenta una suerte de revelación una identificación una identificación con el poeta asesino como si descubriera que Bider y yo habíamos viajado en el mismo barco lo que lleva al autor narrador por piedad o solidaridad a rogar por la vida del asesino al que el detective va a ejecutar es mejor que no lo mate dije hay ahí la sugestión de una solidaridad gremial entre el narrador y Bider ambos son escritores se comprenden esta identificación con el mal esta posibilidad de comprender incluso de ser el malo señala uno de los rasgos más ricos y más turbadores de esta novela pero también indica un goce de lo maligno que no es ajeno a la tradición de Menard en esta fascinación estética ante el mal no obstante todas las repulsas explícitas del narrador hay algo de dandismo criptofascista hay algo que quizá viene de la ideología original de Borges mismo tan marcada por Leopoldo Lugones y por el culto a los héroes de Carlyle culto que predispone al fascismo y que un Borges más maduro va a rechazar un criptofascismo escondido si se me permite el pleonasmo en esa suerte de esteticismo radical que el proyecto de Menard y el de Bider parecen continuar secretamente enigmáticamente en todo caso lo que el autor narrador descubre sin lugar a dudas era cito de la obra cito de la novela era el humor terminal de Carlos Bider era la seriedad de Carlos Bider y quizás esta seriedad sea la crítica más seria que puede hacerse a esta excelente novela lo que la separa y singulariza en la estirpe de Menard es un tono de solemne ingenuidad hay en estrella distante como en el resto de la obra de Bolaño una cierta seguridad naive una confianza propia de epígonos en la importancia de la literatura en la seriedad del asunto literario que difícilmente podría haber suscrito Borges el autor de Pierre Menard que estipula no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil los personajes de Bolaño parecen creer en la utilidad de la literatura a pie juntillas e incluso buscan equiparar a la faceta equipararla a la literatura a la faceta más útil y trivial de la historia el poder en Estrella Distante la poesía se une inseparablemente al poder pero no a cualquier clase de poder sino a uno violento guerrero militar o al menos militante el asunto no solo ocurre en la derecha el poeta Juan Stein tan admirado por sus discípulos del taller es sobrino de un gran general ruso de la segunda guerra mundial lo que da pretexto al narrador para declarar su fascinación y la de sus amigos por el general y sus campañas gloriosas y sangrientas luego el propio Stein deja su pasividad de poeta y reaparece transformado en guerrillero en Nicaragua y enseguida en guerrillero en medio mundo la misma contiguidad entre poesía y guerra se advierte en la investigación detectivesca que el narrador hace de sectas poéticas violentas como la literatura o poesía bárbara y otros en estrella distante poetas de derecha e izquierda juegan con la poesía de la violencia y se encuentran con el poder poético más absoluto el de la muerte a modo de de conclusión o de conclusiones inconclusas revisando las hipótesis introductorias quizá pueda concluirse lo siguiente la estirpe de Menard representa una de las opciones del caliván latinoamericano para resolver su resentimiento originario esta opción es la asimilación completa con la cultura central en Borges esta asimilación se hace con conciencia del riesgo de arribismo cultural que ella envuelve riesgo contra el cual se enarbola un antídoto el escepticismo y la auto ironía Borges o la asimilación irreverente Menard como advertencia en Piglia el riesgo de asimilación ingenua es contrarrestado hasta cierto punto por la reflexión histórica hay en respiración artificial un diálogo interno entre la cultura libresca la del escritor emigrado Tardewski aquel libro importado contra el cual nos ponía en guardia José Martí recuerdan ustedes y la conciencia de una historia nacional puesta en entredicho la dictadura de Rosas como origen de la tragedia argentina Piglia o la asimilación contestada por la historia Menard como interlocutor en Bolaño la asimilación es más radical y más ingenua la dictadura de Pinochet no es discutida sino convertida en dato estético como si la violencia latinoamericana la de Bider fuera una forma más del vanguardismo literario aquí el dolor de Calibán no se resuelve y su encono perdura el autor narrador constata con cierta melancolía que un autor francés de poesía bárbara había sido elegante era europeo el énfasis es de Bolaño la literatura para él tenía la forma de un río navegable Bolaño o la asimilación resentida Menard como condena podría ser aún algunas otras consideraciones pero creo que es preferible dejar un tiempo más extenso para que conversemos para recibir preguntas de ustedes si las tienen considera que este estirpe se puede trazar a lo largo de la literatura hispanoamericana o es un estirpe más reciente de Borges como hemos visto en estos autores más contemporáneos creo que tendría que repetir su pregunta porque recién le dieron el volumen a su sí sí se podría decir que este es un estirpe reciente que podemos ver en estos autores contemporáneos como son Pilia y Bolaños o podríamos decir que previamente a Borges podemos hablar de ese estirpe como algo ya más generalizado de la literatura hispanoamericana yo sospecho que sí pero quizás debiera haber hecho esta advertencia no la hice porque la considero inútil yo no soy un crítico literario estas son lecturas de escritor que se ofrecen con toda la subjetividad que he querido hacer patente no puedo por lo tanto afirmar que esta estirpe tenga representantes a lo largo de toda la literatura hispanoamericana en todo momento pero sospecho que sí mi intuición me dice que sí cité algunos ejemplos al comienzo incluso ejemplos exógenos de fuera el caso fundacional de Ercilla y su araucana modificando la visión incluso del paisaje latinoamericano y luego cité a Darío por ejemplo yo creo que siempre he estado presente y la idea de trazar estirpes es en parte controvertir la idea de las literaturas nacionales es decir ver que quizás nos unen más los temas y que esos temas saltan por sobre las fronteras nacionales y por sobre las fronteras generacionales temas maneras de abordar estos temas posiciones frente a dilemas conceptuales como el del cosmopolitismo y el indigenismo los peruanos tienen una expresión que me gusta mucho lo telúrico la respuesta es sí los peruanos dicen frente a esta disputa cultural de cosmopolitismo y nacionalismo dicen ellos que es la disputa entre telúricos y evadidos me parece una buena manera de formularlo bueno mencionó primero que nada gracias por estar aquí con nosotros mencionó bueno dos categorías que me resultaron interesantes y que justo ahora estamos en clase con este debate sobre las categorías de anti-boom y post-boom me interesa mucho ver como es una categoría muy compleja que tiene muchas aristas y muchas aproximaciones posibles bueno me gustaría ver cuál es su perspectiva al respecto sobre todo estas dos post-boom y anti-boom y cuál sería la diferencia entre ambas tenemos una hora y media para adicionar yo tengo una idea que no no debe ser muy particular perdón no debe ser muy original ni debe ser tampoco muy particular mía debo simplemente estar expresando algo que otros han pensado yo creo estoy presionando esto vale yo creo que el boom se caracterizó entre otras muchas cosas y aunque es difícil generalizar en estas obras dispersas de los narradores del boom latinoamericano pero creo que se caracterizó por dos cosas diría yo por un cierto nihilismo y por una pretensión universal el nihilismo es importante porque está asociado con la vertiente experimental en la obra en la obra de los novelistas del boom hay un escepticismo que yo detecto al menos aún en las obras que podrían parecer más rupturistas más originales mencioné a Rayuela por ejemplo si uno relee Rayuela hoy día ve que son libros de un gran pesimismo no hay una verdadera fe en el hombre no hay un humanismo allí sino un nihilismo si ponemos en el centro del canon del boom a cien años de soledad yo diría que es lo mismo recordemos el final esa idea de que la historia como es las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra algo así lo estoy diciendo muy feo suponiendo que estas y otras características asociadas a estos conceptos pudieran ayudarnos a definir a ver comunes denominadores en el boom la generación siguiente reacciona contra el boom contra la sombra del boom por la vía de tratar de diferenciarse como hacen siempre las generaciones y una de las diferenciaciones que hacen diría yo es tratar de salir de ese nihilismo la obra de una autora como Isabela Allende por ejemplo cuyo modelo directo es estoy pensando en la casa de los espíritus cuyo modelo directo es cien años de soledad si en algo se caracteriza es precisamente porque al final de esa novela y en realidad toda la novela prepara ese final la historia queda abierta a una regeneración en la cual se sale del ciclo de la violencia del ciclo de las violaciones de la maldición del incesto incluso está todo repetido es como una novela espejo la casa de los espíritus y se sale pero en clave positiva se abre la vida y también hay una reacción contra el experimentalismo del mundo es una literatura si lo están estudiando lo habrán visto que intenta usar formas coloquiales de la cultura pop de la cultura más contemporánea en fin aquí hay una especie entonces de vaivén un movimiento pendular detecto yo en donde se ha ido de una cosa a otra como reacción a la primera y yo diría que lo que caracteriza al post-boom o sea este sería un anti-boom por esa característica pendular esta es una reacción contra el boom es anti-boom lo que viene después en las generaciones posteriores de la cual podría ser Bolaño un buen ejemplo pero hay muchas otras es un intento de salirse de esta de este pendular lo que a mí me parece bastante coherente con el ánimo finisecular finales del del milenio incluso no solamente del siglo XX cuando se empieza a gestar esto un ánimo en el cual las utopías han capotado no han sido reemplazadas por otras y a estas visiones a estas macrovisiones en el caso del boom yo diría que la visión filosófica existencialista resulta muy marcada en el caso del anti-boom es claro que hay una visión más política y de tipo revolucionario y en esta tercera posición de un post-boom ya no hay visión general lo que hay es visiones particulares desarticuladas que no proponen desde luego ni modelos de sociedad ni modelos de interpretación de la sociedad ni de la vida en general son especies de como testimonios de la atomización y en cuanto a la estética en cuanto a las formas esa atomización se expresa en una especie de explosión estética en muchas direcciones ya no hay ningún intento estético dominante la idea de hacer una gran novela latinoamericana que pueda expresar a toda la sociedad y a una época y hacerlo mediante recursos experimentales y poner en el centro a un sujeto dolido por la por la historia como podría haber sido en las primeras obras de Vargas Llosa no existe ningún intento de unicidad como esa es mi visión este último sería un post-boom casi a ti por la pregunta muy interesante muy difícil y me temo que que divaguee un poco pero bueno para que invitan a escritores se aceptan más preguntas bueno este perdón hablaba sobre lo que nuestra audición es plagio y nada más como que me surgió la duda todos los escritores están condenados a escribir sobre su tradición o sea ya es como si yo como mexicana latinoamericana quiero escribir un personaje en la cultura japonesa por así decirlo este estoy condenada a un tipo de plagio cultural o voy a mexicanizar es de la cultura japonesa o como bueno buena parte de la idea de la estirpe de Mená es precisamente esa gran pregunta la respuesta de Borges que yo puse en el pórtico de esta conversación con ustedes es si tenemos derecho a toda la cultura occidental dice él pero eso significa básicamente a una mirada universal porque también la cultura occidental se ha tratado de eso de la posibilidad de escribir una novela japonesa desde Buenos Aires con todos los riesgos que eso conlleva de eso se trata esta reflexión que intenté rastrear en tres escritores tres maneras diferentes de aproximarse a ese problema yo creo que no estamos condenados a una tradición por la sencilla razón de que no es una una condena de que yo pienso como Borges nuestra tradición es toda la cultura universal diría yo ahora tenemos derecho a escribir sobre lo que se nos antoje de hecho Borges desarrolla en ese ensayo una idea muy bonita dice incluso podemos escribir sobre temas temas locales temas nuestros pero sin proponernos ser locales no hace ninguna falta porque si nos lo proponemos vamos a ser unos impostores vamos a estar conscientes de ello digamos cuando en realidad si no nos lo proponemos inevitablemente igual llevará la firma de tu mexicanidad o tu argentinidad eso es inevitable da un ejemplo que es que es delicioso en ese ensayo dice él algo así como días pasados leyendo el Corán no leyendo a Gibbon me encontré con que este dice que en el Corán no hay camellos y pensé por qué no hay camellos en el Corán y de pronto se me hizo obvio estoy citando muy mal a Borges se me hizo obvio que no hay camellos porque Mahoma que era árabe no tenía ninguna necesidad de poner camellos en su libro para hacerlo más árabe él era tan árabe que para él los camellos eran obvios y no necesitaba como habría hecho un escritor de viajes o exótico llenar de camellos el libro por todas partes para que todo el mundo supiera que era árabe el ejemplo es delicioso pero es más delicioso aún haber descubierto que es falso viviendo en Londres recordé la la cita de Borges en frente de una edición de Gibbon los ocho volúmenes de la historia de la declinación y caída del imperio romano me lo compré busqué en el libro que era una edición antigua sin índice onomástico busqué la cita me demoré muchísimo tuve que leer mucho a Gibbon que es un placer pero es muy difícil fue un estilo del siglo XVIII y finalmente encontré que en una nota al pie de página Gibbon menciona que otro autor un biógrafo de Mahoma diría esto entonces dije bueno vamos a revisar como no podía encontrar ese otro autor tendría que haberme ido a la biblioteca británica a buscarlo decidí cortar por losanos y me compré un Corán este sí con índice onomástico voy al Corán voy atrás camels lleno de camellos Corán está lleno de camellos y no solo de camellos sino de camellas también o sea Borges no verificó la cita que hace Gibbon de otro de un tercer autor en ese libro pero no importa porque no necesita ser real para hacer un buen argumento escucha sí hay una pregunta que nos mandan del mismo campus Monterrey nos dice Cristina Cervantes y en ese sentido todo texto es un intertexto es decir los escritores latinoamericanos están encadenados intertextualmente ¿cuál sería el genitexto el Quijote? Bueno esos son conceptos muy técnicos para mí una tecnología casi tan difícil la de la crítica literaria como esta tecnología que nos rodea no yo creo desde luego en la tradición para decirlo en términos más tradicionales y por lo tanto sí creo que venimos de una en este caso una estirpe literaria o de varias estirpes literarias y estemos o no conscientes de ello te creo que estoy respondiendo a ti aunque debiera responderle supongo a ¿cómo se llama? a Cristina pero el objetivo en estas en estas tres sesiones de seminario va a ser mostrar cómo hay diferentes tradiciones diferentes estirpes las llamo yo aquí voy a hablar de tres estirpes pero podríamos trazar seis o nueve estirpes de tal manera que otra vez no es una condena esta intertextualidad es una opción podemos optar entre diferentes intertextualidades y en la medida en que somos conscientes de ello además podemos tomarnos la libertad de escoger como el propio Borges lo hace a nuestros precursores libertad relativa porque seguramente vamos a conseguir desprendernos de ciertas influencias y adoptar otras solo medianamente no creo que seamos capaces de liberarnos absolutamente del intertexto y sobre si el Quijote es el geni geni texto bueno y por qué no el cantar del miocid y desde luego por qué tiene que ser solo en nuestro idioma la Biblia más preguntas virtuales para poder creer yo de que realmente hay gente más allá de estas cámaras mientras la abro yo quería hacer una esta sí es mía si nos podrías adelantar un poquito las otras dos estirpes que vamos a ver sí vamos a a conversar sobre una estirpe que llamo la estirpe de los buen día en la cual vamos a situar por supuesto como como central la saga de los buen día en 100 años de soledad y vamos a ver algunos continuadores continuadores todas estas palabras hay que tomarlas con beneficio de inventario la idea no es que que seamos que yo proponga que son deudores o epígonos absolutos simplemente me parece que navegan por el mismo río autores que navegan por ese río y luego vamos a hablar de la estirpe de los asco y tía los asco y tía son la familia central en la novela de José Donoso el obsceno pájaro de la noche a propósito de esa estirpe vamos a hacer hincapié voy a tratar de hacer hincapié en la idea del poder en la literatura latinoamericana lo que pasa es que me llegó la segunda parte de la pregunta porque dice de ser una condición cultural será la misma en toda América latina pero no tengo la primera es de Samuel Cepeda dice considera que esta tendencia estética de particularizar las visiones humanas en lugar de tratar de generalizar es una condición cultural o solo un fenómeno de la literatura creo que lo que lo dije me parece que esta si fuera cierta esta interpretación mía de lo que vivimos como un post boom marcado por esta atomización creo que es un efecto de un panorama más general que abarca toda la cultura contemporánea y que lo vemos a diario en los periódicos o en la televisión o en los diferentes canales de comunicación como un sentirse perdido sin grandes referencias o con referencias en crisis una sensación de que los modelos generales de interpretación de la realidad están en eso en crisis y bueno continuaba la pregunta diciendo de ser una condición cultural será la misma en toda Latinoamérica sí yo supongo que se está dando de diferentes formas pero no solo en Latinoamérica es una manifestación más de la globalidad nos dicen que tenemos 30 segundos para una pregunta muy rápida no hubo pregunta rápida muy bien muchas gracias a ustedes por haberme acompañado no Gracias.